Nos encontramos en la segunda feria empresarial cuna del emprendimiento. El objetivo de esta es que estos pequeños empresarios formen grandes empresas con el tiempo, así que acompáñennos. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos con Wander Cueva, gerente comercial de Laboratorios BioSana. Wander, ¿no puedes hacer la invitación para la gente que está viendo? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por venir a grabar este evento junto con Steve Chopehuanca, que está organizando junto con su empresa también en la Mira Comunicaciones, esta segunda edición de CUNED Emprendimiento, que está participando en Laboratorios BioSana. Ya muy pronto van a pasar con las cámaras y a seguir todo el día el stand. Y ahí a todos los invito, pues a todos los televidentes y pues al distrito en general, que vengan a esta feria que está muy interesante. Nos quedamos hasta el sábado. Bueno, ¿qué tal? En realidad, gracias a la invitación a todos los que nos acompañan a los televidentes. Y bueno, decirles, la verdad es que esta es la segunda feria empresarial CUNED Emprendimiento. Agradecer a Wander por estar con nosotros hoy como uno de los expositores más importantes también en esta feria. También a nuestro amigo Luis Llanderas, de Empresa El Barril. Y bueno, a todos los que están aquí con nosotros. Ahora invitar, que puedan seguirnos en Facebook, redes sociales, con nuestra fanpage, cuneemprendimiento.com. Y bueno, gustaría que puedas conocer a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y creo que lo importante más que todo es que estamos promoviendo en San Juan de Lurigancho el tema del emprendimiento. La serie de emprendimiento no es tan fácil porque mucha gente no se atreve, no tiene actitud. Pero acá en San Juan estamos demostrando que personas jóvenes como nosotros, con talento, y varios que vas a poder ver, estamos haciendo empresa. Es lo importante. Bueno, nos encontramos con Miguel Cueva, asesor comercial de Laboratorios BioSana. Cuéntanos, Miguel, ¿cuáles son los productos de BioSana que tienen más acogida? ¿Qué tal? Buenas tardes, ante todo. Sí, en BioSana, dentro de los productos naturales, alternativos que ofrecemos a la población, manejamos productos que están a base de plantas, vitaminas y minerales. Es una alternativa más completa de lo que se puede encontrar en el mercado. Y más que todo para tratar o prevenir problemas que hoy día a diario se presentan en la sociedad, como es el caso del Calma Plus, ¿no? Que es un producto que es para tratar la ansiedad, tensión nerviosa, insomnio, ¿no? Hoy día a día la gente para estresada, bueno, es un problema que nos aqueja y que va incrementando. Y para eso no tenemos un producto ideado, ¿no? Para esos problemas. Y son productos que manejamos casi todos en blister, ¿no? No vienen en frascos, vienen en blister para una mejor dosificación, incluso higiene a la gran manera de tratar el producto, digamos, ¿no? También, otro producto que también manejamos es el Nostro Ricamu Camu, que es nuestra vitamina C, el ácido ascórbico, pero a base de camu camu, viene en sachete efervescente, ¿no? Justamente con el zinc, ¿no? Para darle una mayor, este, no tiene nada los problemas inmunológicos que se presentan, ¿no? Dentro de los beneficios que se maneja, bueno, como antioxidante, para producir problemas de colágeno, ¿no? Y otro producto que también estamos manejando y que se ha incrementado y nos va muy bien también es el Flexi Plus. Este es nuestro producto a base de colágeno hidrolizado, cartilado de tiburón, trae la cúrcuma como antiinflamatorio, ¿no? Con vitaminas minerales asociadas en sachete efervescente, ¿no? Para todos los problemas articulares que hoy día se presentan, como es la artritis, artrosis, ¿no? O ocioporosis, ¿no? Es un producto que viene en sachete, es una dosis única y viene en caja por 30 para un mes. Como ve, son productos en general que, para tratar problemas a diario que se presentan, ¿no? Esta es justamente la presentación en que viene nuestro Bicamu Camus, sachete efervescente, ¿no? ¿Sí? Hace mucho más rápida la absorción, ¿no? En consumir la vitamina C y como les comentaba que está a base de Camu Camu, ¿no? Es algún plus que estamos manejando ahora. Además, es totalmente natural y es otra presentación. Por ejemplo, las personas deben estar cansadas de tomar, por ejemplo, yo tengo vitamina C formada de pastillas. Es diferente y esta es una forma diferente. Sí, lo diferente que tiene, justamente como tú lo mencionabas, normalmente en el mercado se maneja ácido escórbico, vitamina C sintético. El ácido escórbico es difícil mantenerlo de manera natural, se oxida, es inestable. Lo que tiene nuestro producto es, tiene ácido escórbico, pero tiene Camu Camu en polvo. Tiene parte de la planta natural, lo cual le da un sabor y como ve, un color característico, ¿no? En los niños que sufren de anemia, perfecto. Tienen un sabor ideal para que lo puedan llevar, cumplir el tratamiento, ¿no? Es la diferencia que dejamos nosotros con respecto al mercado, ¿no? Tiene Camu Camu en polvo. Entonces, por ejemplo, si las personas que están viendo y quieren adquirir estos productos, ¿en qué, cuáles son los centros de distribución? Bueno, nosotros nos encontramos ahorita en la mayoría de las boticas, ¿no? Acá a nivel de Lima o también nos pueden llamar directamente, ¿no? Al teléfono que tenemos en nuestros folletos, ¿no? Es el teléfono fijo, lo cual si usted requiere nuestros productos los podemos hacer llegar, ¿no? Tenemos vendedores a nivel, ¿no? De todo Lima, incluso también en provincia. Simplemente nos hacen llegar y nos acercamos a su punto donde se encuentran. Bueno, ahora vamos a degustar el Bicamu Camu, ¿qué es Vitamina C, decía? Pruebelo, ¿por qué? Totalmente natural, ¿verdad? Sí, diferente que se puede encontrar. ¿En qué boticas los podemos encontrar? Sí, nos encontramos en la mayoría de boticas, boticas como Cadenas Líder, ¿no? En este sector, Nova Farma, en el Condo Norte estamos en San Bartolomé. Nos encontramos con Luis Enrique, gerente general de Diandera. Cuéntame, Luis, ¿qué es lo que ofrece Diandera? Bien, de todo, muy buenos días. Esta vez Diandera viene innovando con un nuevo servicio, que es el Barrilbar, un bar temático. Es una novedad totalmente, algo fuera de lo común. Es como traer la experiencia de estar en una bodega, ¿sí? Que encontramos siempre un barril, ¿no? Y lo traemos hacia el público, ¿no? Es decir, que las personas no necesariamente que lleguen a una bodega, nosotros vamos hacia ellos, les mostramos que es, en este caso, la experiencia, ¿no? Una experiencia, una vivencia, ¿no? De que es el barril. Y, bueno, a través de ello, pues, mostramos nuestros productos, mostramos lo que nosotros elaboramos, que son los macerados, los piscos, los vinos, y también mostramos nuestros cócteles, que son, en este caso, lo que preparamos, ¿no? Es decir, la materia prima, que es nuestro pisco, elaborado con otros insumos, y sacamos un producto, que es un cóctel. A continuación, les vamos a presentar uno de nuestros cócteles más llamativos, que es el Machu Picchu, ¿sí? Sí, tiene tres sabores, es de granadina naranja y nuestro pisco de anderas, con el licor de menta, así como lo podemos apreciar aquí. Y bien, estamos ahora en esta feria empresarial, aquí en San Juan de Llorigancho, con las expectativas de promocionar, promocionar nuestro producto, nuestro nuevo servicio. Tiene recién dos semanas en el mercado, y estamos con todas las pilas para poder, en este caso, hacerlo más conocido. Hemos estado la semana pasada en la Municipalidad de Surco, en un festival gastronómico, y bien, estamos con ellos, estamos en miras a poder promocionar este nuevo servicio. Como nosotros sabemos, de anderas se diferencia por sus macerados, como usted indicó. Entonces, si las personas ven, quieren adquirir su producto, ¿cómo pueden hacer? ¿Dónde los pueden adquirir? ¿Cuáles son los centros de distribución? Bien, tenemos un centro de distribución en Jesús María, en la cuadra 6 de Garzón. Nos pueden ubicar por nuestros números, el 974631442, y también a través de nuestra página web, www.dienderas.com, o a través de la página web del Barril Bar, www.elbarrilbar.com. Pueden hacer sus pedidos, servicios de delivery, a partir de 6 botellas en adelante, el delivery es gratuito. Y bien, esos son nuestros puntos de distribución. Y por ejemplo, si quieren, si quieren tener cerca el Barril Bar. Así que ya lo sabe, si busca diversión y tragos de buena calidad, no duden en llamar al Barril Bar de Dienderas. Nos encontramos en el stand del Centro de Capacitación Técnica Monroy. Cuéntame un poco, ¿qué es lo que ofrece Monroy? Monroy es el Centro de Capacitación Técnica. Justamente nosotros preparamos a personas, hombres y mujeres de todas las edades, para la fabricación de moles de melamina, que es ahora el boom, digamos, en lo que es moles para casa. No es tanto madera, sino melamina. Sí, cuéntame, ¿cuánto tiempo es el que requieren estos cursos? ¿Cuánto es el tipo de duración? El curso se dicta en 16 clases, de 4 horas cada una. Ahora, son cursos personalizados, que se dictan los días jueves y los días sábados, en la mañana de 8 a 12 y en la tarde de 2 a 6. La duración del curso depende de la asistencia del alumno. Puede durar un mes, si asiste a las 4 clases en una semana, puede durar 2 meses, dependiendo. Como le digo, las clases son personalizadas. Los alumnos pueden asistir en todos los horarios o el horario que ellos escojan según su disposición de tiempo. Cuéntame, ¿y si se quieren inscribir las personas que nos están viendo? ¿Dónde tienen que acudir? ¿Cómo pueden contactarlos? Estamos en la avenida Arenales, cuadra 7, 718, en Jesús María, pero pueden aprovechar la feria, porque estamos aquí en precios de promoción, de lo contrario en Arenales. Es el único local que tiene Monroy, por si acaso. Pero el momento solo se encuentran en Arenales. ¿Y los pueden contactar por Facebook, por alguna red social? Sí, pueden buscar en la página www.monroydecor.com, ahí pueden encontrar toda la información con respecto a los muebles, con respecto a los cursos que se editan, porque no es solamente melamina, también tenemos cursos de drywall, de vidrería en aluminio, de pintura. Es completamente, como les decimos, un centro de capacitación técnica. Y además es un tiempo muy corto, es como salen, y está bien. Es para las personas, por ejemplo, que necesitan aprender algo nuevo, que recién están. Es muy práctico, además ahora se está dando esto mucho. Es totalmente práctico, como les digo, puede ser para cualquier tipo de edad. En vacaciones tenemos niños de 14, 15 años que van a tomar el curso. Así como tenemos personas mayores, también hombres y mujeres de 60, 65 años, que, bueno, les parece entretenido porque no es complicado. Las herramientas no son pesadas, es totalmente práctico, y en realidad siempre necesitamos algo en la casa, así es que es bueno aprenderlo. Bueno, y así terminó nuestro recorrido en la Feria de Emprendedores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!